En Andalucía hay actualmente 13 destinos declarados como destino SICTEZ, siendo uno de estos destinos la Red Patrimonia, integrada por 23 municipios declarados conjuntos históricos o representativos de la arquitectura popular andaluza. El consejero Luciano Alonso se ha acercado hasta la localidad cordobesa de Montoro para premiar a 42 empresarios de los 23 municipios que integran la iniciativa Conjuntos Históricos, por resultar un ejemplo de impulso de la calidad turística. Estamos reconociendo a las empresas, estamos reconociendo a los empresarios, tanto en turismo como en comercio, un esfuerzo superador. El esfuerzo que te coloca en posiciones de competitividad con otros destinos. Por tanto, atrás quedan los años donde solamente el segmento de sol y playa jugaba. Bienvenido a una nueva oferta turística de calidad, de singularidad, de aportación, de amor a la naturaleza, de reconocimiento con el pasado y con diseño de futuro. Porque qué duda cabe que la restauración juega un papel muy importante en todo el interior de Andalucía. Y también, por qué no decirlo, estos controles de calidad que son los que al final nos sitúan en un escenario necesario e imprescindible para ser probablemente la comunidad autónoma que en este momento está jugando con más fuerza toda la industria turística. Este evento también ha contado con la presencia de Gonzalo Ceballos en representación de Tour España, que considera de vital importancia el entendimiento entre administraciones públicas y sector privado para el desarrollo de cualquier iniciativa turística. La actividad turística es una actividad fundamentalmente privada. Los turistas consumen unos productos y unos servicios y abonan por ello una cantidad a un empresario. Es esencial que el empresario esté en condiciones de prestar ese servicio de una forma adecuada y es importante que las administraciones reconozcamos la importancia del empresario. Por eso, desde la Administración Turística del Estado y también la Junta de Andalucía, las administraciones turísticas lo que estamos es impulsando proyectos de colaboración público-privada donde la componente privada de los empresarios, del sector productivo, sean esenciales. El alcalde de la localidad cordobesa es buen conocedor de la importancia de mantener la esencia histórica de nuestras poblaciones. El centro de Montoro se ha convertido en un punto neurálgico, social, comercial, cultural y turístico. Durante estos años hemos trabajado y hemos creído y hemos apostado por la potencialidad del casco histórico. Un casco histórico bien conservado es un destino turístico como se está mostrando en estos últimos años y más aún, la ciudad de Montoro y el municipio de Montoro con un parque natural, con el río Guadalquivir, tan cerca de Cono, tan bien comunicado, con esa apuesta por la calidad. Esto lo unimos también al comercio. Resulta una prioridad reforzar la cooperación entre agentes privados y responsables de administraciones, así como asumir entre todos un compromiso por la excelencia, donde la competitividad, el liderazgo, la calidad y los resultados no pueden dejar de estar presentes.